Ya eres parte de los grandes acontecimientos que se avecinan. Hoy levantamos el ancla para iniciar una gran aventura. Queremos que conozcas algunos datos de la gran historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, tu casa, fue creada por decreto por el presidente Porfirio Díaz el 26 de mayo de 1910. Se fundó con seis escuelas nacionales y su primer rector fue Joaquín Eguía Lys. La universidad adquiere su autonomía el 10 de julio de 1929 con la promulgación de la ley orgánica por el presidente Emilio Portes Gil, convirtiéndose en una institución pública, autónoma y laica. Seguramente conoces ya el increíble campus de ciudad universitaria, uno de los más grandes del mundo. Fue inaugurado por el presidente Miguel Alemán el 20 de noviembre de 1952. Nuestro escudo es parte de la identidad de esta casa de estudios. Aparece el águila mexicana y el cóndor andino, que protegen el mapa de América Latina y encierra el lema Por mi raza hablará el espíritu. Fue creado por el rector José Vasconcelos en 1921 y revela su vocación humanística. ¿Has escuchado el himno universitario? Te invitamos a que lo conozcas. Forma parte también de los valores y el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios. Seguramente ya conoces el famosísimo Goya, la porra universitaria que hoy día todos los universitarios coreamos en eventos importantes. El puma, un poderoso animal que habitaba las tierras universitarias, hoy es nuestro logo e inspiración para los deportistas universitarios con sus colores azul y oro. Nuestros valores universitarios Legalidad Lealtad Innovación Igualdad Compromiso Equidad de género Responsabilidad Respeto Libertad de expresión Honestidad Tolerancia Solidaridad Y Amistad Llegó el momento de iniciar un recorrido virtual por algunos de los más importantes y emblemáticos espacios de Ciudad Universitaria. Nuestro recorrido inicia en el Campus Central, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2007. Continuamos con la Torre de Rectoría, donde podrás apreciar en su estructura la obra del maestro David Alfaro Siqueiros. Al costado izquierdo de la Torre de Rectoría, la Biblioteca Central, con su imponente mural de 4.000 metros cuadrados, elaborado por el pintor y arquitecto mexicano Juan O'Gorman, con piedras naturales de 10 diferentes tonalidades de colores y considerado como patrimonio de la humanidad. Y si crees que esto es todo, espera. Mira ahora, frente a la Torre de Rectoría se encuentra el Estadio Olímpico Universitario, en el cual destaca la obra del afamado pintor y muralista Diego Rivera. Así es, la universidad tiene dentro de su campus una maravilla histórica del deporte que ha sido testigo de las Olimpiadas. Ahora es momento de presentarte el increíble y bellísimo Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, el cual forma parte de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y alberga más de 1.600 especies de plantas de nuestro país. En cuanto tengas oportunidad, ven a conocerlo con tu familia. Ahora nos vamos al Centro Cultural Universitario, un conjunto arquitectónico donde disfrutarás de distintas actividades culturales en espacios como como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, el Universum, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, la Sala Nesa Huaycoyotl, el Espacio Escultórico, la Hemeroteca Nacional y también puedes disfrutar de la gastronomía en sus restaurantes y cafeterías. Además, podrás disfrutar de una gran oferta de actividades recreativas y culturales. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14 mil actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, zóquer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. ¡Fútbol, zóquer y americano! Para finalizar, haremos un breve recorrido por las facultades y escuelas que imparten carreras en modalidad abierta y a distancia. Presencia de la UNAM La UNAM tiene presencia en las 32 entidades federativas de México. Cuenta con 6 campos y 17 planteles en la zona metropolitana de la Ciudad de México y 6 polos de desarrollo regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja California, Yucatán y Guanajuato, así como presencia internacional en Estados Unidos, Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica. Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Suayet Estamos seguros que pronto serás alumno de la UNAM, así que te invitamos a conocer el Suayet, en donde tenemos un lugar para ti. En el Suayet se imparten 28 licenciaturas en modalidad abierta y 21 en modalidad a distancia. La población activa de alumnos en el Suayet hasta el 2020 es de... 21,750 en modalidad abierta. 15,564 en modalidad a distancia. Estas son las características de las dos modalidades. Modalidad abierta. Es una buena opción para quienes quieren asistir a la universidad, pero no tienen la posibilidad de ajustarse a los horarios de un sistema presencial. Sus características son... El alumno es responsable de su aprendizaje. Revisa los contenidos conforme al programa de cada una de sus asignaturas y realiza sus actividades académicas. Las asesorías son presenciales. Se imparten en horarios determinados por la entidad académica entre semana o en sábado. En ellas se resuelven dudas sobre los contenidos temáticos. La asistencia no es obligatoria. Sin embargo, lo recomendable es asistir a ellas. El asesor está disponible en los días y horarios programados. La interacción entre alumnos y profesores es presencial. Cuenta con materiales didácticos impresos y digitales. Modalidad a distancia. Es idónea para quienes no pueden asistir a un salón de clases. Sus características son... El alumno realiza sus actividades académicas a través de la plataforma educativa. Las asesorías y resolución de dudas son sincrónicas o asincrónicas y se llevan a cabo en la misma plataforma educativa o utilizando diferentes medios de comunicación. El asesor revisa, retroalimenta y califica las actividades académicas en la misma plataforma. La interacción entre alumnos y profesores se da a través del módulo de comunicación en plataforma y otros recursos definidos por los asesores. Si te preguntas qué habilidades necesitas tener, ¡toma nota! El alumno en este sistema necesita Ser responsable de su propio aprendizaje Trabajar en colaboración Ser capaz de administrar su proceso de aprendizaje Organizar y planear sus actividades personales y académicas Administrar su tiempo Evaluar sus logros y avances académicos Manejar las TIC como recursos de apoyo al aprendizaje y a la socialización Desarrollar y potenciar habilidades de búsqueda, clasificación, discriminación y análisis crítico de la información Y contar con habilidades de comunicación oral y escrita Infraestructura digital También se cuenta con una importante infraestructura tecnológica en cómputo y telecomunicaciones Así como plataformas y recursos digitales en línea para apoyar tu aprendizaje Red inalámbrica universitaria Riu Salas de cómputo Administración de sistemas para seguridad Salas y red de videoconferencias Cursos gratuitos en línea Unidad de apoyo para el aprendizaje Recursos educativos para todos Espacio con material educativo en video y audio Servicios Entre los servicios que ofrece la UNAM Cuentas con Académicos Bibliotecas en ciudad universitaria y en facultades y escuelas Biblioteca digital BIDI Becas Informáticos Correo electrónico Programa de educación continua y a distancia en cómputo y telecomunicaciones CEPA Cómputo Licenciamientos de software Portal de la comunidad universitaria Habitat Puma Tecnología en la enseñanza universitaria Programa de conectividad móvil PC Puma Transporte gratuito Bici Puma Puma Bus Autobuses para los campus UNAM Recreación libre o con descuento Acceso a instalaciones y prácticas deportivas Entrada a eventos y actividades culturales y recreativas Otros servicios Seguro de salud para estudiantes Atención médica Atención psicológica y odontológica Bufete jurídico Bolsa de trabajo ¿Qué significa ser alumno del Suayet? Para mí es un orgullo ser Puma Ya que es una universidad que es reconocida en todo el mundo Y no es fácil pertenecer a ella Es sentir esa identidad universitaria que a donde quiera que vayas alrededor del mundo Te recuerde que eres parte de una gran familia, de una comunidad y de un gran legado Ahora que ya soy egresado para mí es parte de mi personalidad, parte de mi ser Además es un compromiso y una responsabilidad porque representamos esta institución tanto a nivel profesional como a nivel personal Estudiar en Suayet te permite continuar formándote y cumplir tus metas Me enseñó a ser autodidacta, a ser firme con las metas que quiero lograr y que siempre hay otra alternativa para seguir cumpliendo mis sueños Te permite que cumplas con tus metas y los logros que tú quieres en el tiempo que tú determines de manera excelente Mi experiencia como estudiante en Suayet me ha permitido desarrollar habilidades de estudio Habilidades de comunicación y de trabajo en equipo con mis compañeros y compañeras Poder participar de manera extracurricular en cursos de formación integral y también en actividades académicas Muy gratificante no solo por el desarrollo de habilidades básicas para la vida como la autogestión del tiempo y el aprendizaje independiente Sino por la oportunidad de conocer personas maravillosas en un ambiente virtual 100% seguro Una experiencia que fue llena de retos, que fue llena de situaciones que me fortalecieron como profesionista Y que ahorita yo le agradezco demasiado a la universidad el haberme dado esa oportunidad Me gustó mucho ya que los profesores siempre te apoyan pues entienden que las personas que llevamos al SUA no siempre tenemos el tiempo completo como estudiantes Formación Perseverancia Perseverancia Exitosa Definitivamente transformación Independencia Autonomía Gratitud, gratitud y compromiso Ya cuando me dicen contadora o me preguntan ¿Dónde estudiaste o dónde estás estudiando? y yo digo UNAMP me llena de lágrimas Como puedes ver la Universidad Nacional Autónoma de México representa un gran valor histórico y social Además de que te ofrece formarte en sus diferentes sistemas educativos donde todos los alumnos comparten los mismos derechos y obligaciones Siéntete orgulloso de pertenecer a la máxima casa de estudios del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!